A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. La bendición de Dios. En la vida de una persona depende de una fe con consciencia. Es decir, con obediencia a la palabra de Dios. Y Abraham es un modelo de fe con obediencia, cuya historia nos revela una vida de dificultades y contratempos, problemas, situaciones que Abraham enfrentó permitidos por Dios, para que Abraham se tornara un perfil de un verdadero servo de Dios. Abraham fue la propia bendición, apesar de sus problemas personales y flaquezas humanas. Por esta razón, Dios nos orienta en su palabra a mirar hacia Abraham como un ejemplo, como un testimonio de un hombre que lo obedeció y que fue bendecido en todo. Pues la voluntad de Dios no es solamente darnos una bendición, suplir nuestras necesidades. La voluntad de Dios es que seamos la propia bendición. Por eso, es necesaria la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios requiere de uno sacrificio. Por eso, debemos sacrificar nuestra voluntad para no satisfacer los deseos de la carne. Cuando usamos nuestra capacidad de pensar, podemos así escorrer bien lo que vamos a sembrar para poder cosechar lo que nosotros esperamos. Así es la fea inteligente. Dios, mi amiga y mi amigo, nos ordena que caminemos en la justicia. Y si vivimos en la justicia, estamos caminando con Dios. Pero si vivimos en la injusticia, estaremos caminando con el mal. Por eso, si nosotros encaminamos nuestra fea de la misma manera como lo hizo a Abraham, entonces andaremos en la justicia delante de Dios. Y seremos justos con nuestro semejante. Y seremos así la propia bendición como lo fue Abraham. La mayor riqueza, mi amiga y mi amigo, que podemos tener en este mundo y en esta vida es la vida eterna, la cual proviene a través de la obediencia a la palabra de Dios. La cual se cumple en la vida de aquellos que la assumen como forma de vida y en la obediencia absoluta, por lo cual nada y nadie puede impedir que las promesas de Dios se cumplan en los hijos de Abraham, es decir, en aquellos que creen como Abraham creyó. Cuando Abraham levantó su mano, orando, levantó su mano al Criador, al Dios Altísimo, Criador de los cielos y de la tierra. Abraham, él no estaba preocupado con los bienes de este mundo, mas sim en tener Dios adentro de él. Porque una cosa es usted tener dinero, otra cosa es usted tener el dueño del oro y de la plata adentro suyo que es el propio Dios. La bendición de Dios es más valiosa que las riquezas de este mundo. ¡Gracias!